Viene en el 2013 a este mismo lugar, poníamos en marcha el sueño de empezar a cambiar las heras, la gente acompañó a Javier, viene en el 2015 y ese inicio de camino se transformó en un triunfo y en un triunfo para las heras y en un triunfo que les permitió tener obras, que les permitió tener un centro de monitoreo, que les permitió tener una solución histórica con el tema del basural, que les permitió tener obras vinculadas a extensión de redes que estaban esperando hace mucho tiempo, que les permite hoy tener además a un intendente que está sentado en la mesa de discusión provincial, que tiene la humildad de, a pesar de haber podido ser en esta elección diputado nacional o senador provincial, por su injerencia, por su peso en la estructura de un país, eligió quedarse en las heras y hoy lo que venimos a pedirle al vecino de las heras es que no cambie el camino que arrancamos que de alguna manera le ha permitido a las heras vivir mejor. No tenemos que volver al pasado porque nunca en el pasado están las soluciones de nuestros problemas y tenemos además en el presente un intendente que se preocupa y se ocupa por las heras. Vamos a hacer una gran elección, mejor inclusive que la que hicimos en agosto, estamos además muy agradecidos al vecino de las heras que nos acompañó muy fuerte, queremos decirle que ese compromiso que nos mostraron en la urna lo vamos a devolver con mucho trabajo pero sobre todo ayudándolo a Javier a que haga una gran intendencia. Miramos a la Argentina para el futuro, miramos a la Argentina pensando en nuestros hijos, los dos tenemos hijos chicos de la misma edad, miramos a la Argentina pensando en el mañana, pensando en la educación pública, pensando en que en la escuela pública están nuestros futuros dirigentes, nuestros futuros empresarios, están los hijos de nuestros laburantes, de nuestra clase media. Miramos a la Argentina pensando también en que un día en este país tienen que ganar los que en los bolsos llevan herramientas y no guita y que de alguna manera tenemos que construir esa Argentina de clase media en el poder. Y obviamente esto es un escalón de cara al 19, nosotros sentimos que hay que construir una alternativa, que hay que construir un peronismo que junto con radicales, progresistas, le dé a la Argentina una alternativa popular frente a un gobierno que cuando uno mira la boleta de luz o la boleta de gas se da cuenta que no piensa ni en la clase media ni en los trabajadores.